¿Usted en algún momento gustó de Nicole Neumann? O sea, si usted, todo el país puede gustar a Nicole Neumann. ¿Estuve haciendo eso? Si otras intenciones, ¿de eso qué? Sí, sí. Si no hay captura de pantalla, no... ¡Ay! ¡Ah, usted avanzó! Te voy a decir que no. Estoy bien informada. Repito, si no hay captura de pantalla, yo niego todo. Nicole, ¿hay captura? Esta música... Si no hay captura de pantalla, yo niego todo. ¡Ah! ¿Esto fue hace mucho, hace poco? De haber sido... La época de Roberto Giordano. ¡Mentira, tenía 12! ¡Oh! ¡No te conviertes! ¡Ocho años! De haber sido... De haber sido... Un poquito más acá, un poquito más acá, pero... No fue nada. De haber sido... Le hubieras mandado un mensaje directo, lo hubieras llamado, un alerta exitosa. Hay tantas vías para mandar mensajes directos. Antes tenés que averiguar un teléfono. Por cualquier lado lo mandás. A mí me gusta mandar carta por correo argentino. Yo soy del tipo que te manda la carta, te dice, te espero en tal restaurante tal día, porque llegás cuatro o cinco días después por ahí la carta. No fue, obviamente. ¿Mensaje corto, mensaje largo? No fue al restaurante, no fue. Fui solo. ¡Ah! No me llegó la carta. ¡No llegó! ¡Ay! ¡No llegó! ¡Ah! ¡No llegó! ¡No fue! ¡Eso abre la puerta! ¡Eso abre la puerta! Si hubiera llegado la carta, Nicole... ¿Qué hubiese hecho, Nicole? ¿Qué hubiese hecho, Nicole? No, no, no. Me pongan en un compromiso público. Claro, para estar en pareja. ¡Respare! ¿Estás en pareja, Nicole? ¿Estás en pareja? No, ahora no. No, ahora no. No, no, no. Una comida no se le niega a nadie. ¡Una comida! No, quiero decir, ¿quién sabe? No estás en pareja, Nicole. ¿Qué podría ser? ¿Qué pasa? Si yo tuviese captura de pantalla. No. También. Sí. ¿Por qué? Estoy perdido. Le debes haber dicho que no. O sea, contestó algo. O sea, ella contestó que no. ¡No, no! Usa contestó que no, así. O te dijo, quiero conocer a Pachu. ¿Qué te dijo? No, nada, nada. Nada. ¿Qué hace? ¿Se pone nervioso el tipo? No, perfecto. Me fui por la tangente. Si hubiera pasado eso, te puso decepción, ¿no? No, te dio de gozo. La amiga... ¿Sos insistidor? Me gusta el tema de los perros y eso. ¡Ah! Casi somos vecinos en el campo. ¡Apa la pepa! ¡Vamos con la tranquera, no más mi china! ¡Venga, que le toque una babuada! Lo bueno fue esto. Estaba yo con Pata, la madre de María, en el campo. Y no había mucho árbol entre terrenos. Son terrenos grandes. Y había un minón en el medio con alguien que parecía que le hablaba mucho, que era una vendedora. Digo, ¿quién es esa rubia que está allá? Y de repente hace... Hola, ¿cómo estás, Pablo? Saludó a mí. Claro, yo andaba con la vista, no sé, media chota. Claro, y la tenía a 70 metros, ¿entendés? Entonces vos ves la rubia de un metro y pico, haciéndote así, con otra que se da vuelta y saluda, no sé si es hermana, qué sé yo, varios perros cagando el terreno. Pasó, y 10 años después me dijo, yo te vi, ¿te acordás que te saludé del terreno al lado? Digo, no, me digas que era... Pidiendo el azúcar todo el tiempo. ¿Tenés un poquito de azúcar? Y ahora creció la vegetación. Ahora creció la vegetación, así que no, no. Sí. Ya fue. Una cena no se le niega a nadie, dijo Nicole. Nicole Sandra Neumann. Sandra. Pablo Fabián Oscar Granado. Ya la cara, la cara de galán. Ah. Beltrani. Opa. Beltrani, ¿no? Granado Beltrani. Beltrán. Beltrán. Beltrán, no, aquí yo tampoco veo bien. Sí, sí, el segundo nombre se lo podemos cambiar. Beltrán dice, es el paréntesis, el segundo nombre se lo podemos cambiar momentáneamente. Ah, Clau Fabián, ya tú bonfa. Ah, claro, sí, el segundo nombre me lo saco. Me cuido que me opero del nombre y me opero. No tengo ningún problema. Y Nicole accedería a un caballero con vasectomía. Sí, yo ya tengo tres. Por eso, bien. Bien, bien. Bien, una adentro. Bueno. ¿Cuántos años tienen los chicos, Nico? Si me lo imaginás, cuidar, encantada. Por eso. Tres y medio. Te escuché que te dijiste que te gustan cuidar chicos. Me encanta cuidar chicos. Siete y nueve. Perfecto. Y aman el campo. ¿En serio? Sí. Te las he escuchado en la noche. Te las mando a la noche. Y se va a apuntar el este. El tipo con los tres pendejos sentados en el tiempo. Miendo Toy Story con los tres pendejos. Claro, cantando. Ya viene mamá, ya viene. Tranquila. Hija de puta, muy bien. Y va Fabi a buscarlo con Mika. Claro, va a buscarlo. Se mezcla todo. Estoy mezclando. Estuve con Mika grabando, bueno, grabando bañeros. Te acabo todo. Bueno, ya está. Perdón, perdón, perdón. Está hundido. Punto para abajo. Sí. No, no. Salí de ahí. Te digo algo. Muy mala actriz. Muy mala actriz, ¿no? Es que por eso lo dije. Porque quería destacar esa. Sí, claro. Muy mala actriz. Muy mala actriz. La di vuelta sobre él. Bien. A mí me mandaste con Sol Pérez. Sobre él se alabora. Sobre él ahora. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? No. Ah, no, se me escapó. Ah, que la gané con Sol Pérez. Sí. No, no pasó nada con Sol. Sol es una amiga. ¿Viste los que dicen así? ¿Cuántas amigas tengo? No, que estaban grabando. No, no, no. Estaban grabando. ¿No están bañeros también? Sí, está también. ¿Por qué cuando te chateó te dijo que estaba con Sol Pérez? Fue ahora, entonces. No. ¡Ay! ¡Ay, me gusta! ¿Yo con Sol Pérez? No, grabando. No, no, no. No es mi target. Está asociando, está asociando. No, no. Connie está haciendo un Connie investiga, entonces está tratando de ver si hablaste de Sol Pérez. Entonces supone que le escribiste cuando estabas grabando cosas. Grabando bañeros. No, me parece que fue antes. Fue público, ¿no? ¿Qué cosa? Todos los actores de bañeros. Ah, claro, sí. Y actrices. No, fue hace mucho. Pablo está chivando. Esfuerzo sin producción, sacame todo, porque esta producción, si algo tiene gente que investiga, comprometida con el trabajo, silencio. Tenemos imágenes del día en que ambos se miraron, que decidieron ponerle energía el uno sobre el otro. ¿En serio? Que los cuerpos estuvieron cerca, se olieron. Imágenes contundentes, señor director, por favor. ¿Jodés? No. Fue en esta etapa, la super fiesta del año. Bueno, ahí se me juntó el ganado ahí, me parece. La revista, claro, porque... Sí. ¿Quién es Sol? La revista Ciente, está Sole Fandinho. ¿Pero qué año es eso? Ahí está, mirá lo que es mi cole. O sea, que no hay dos intereses en el año 2004, debe ser. Mirá. Abajo de blanco. Y yo ya estaba más cerrat que nunca, mirá la foto. Sí, estaba, mirá. ¿Pero hijita de novio con Sole? ¿Quién estaba ahí abajo? Abajo está, no es Flor, Flor Peña, Freddy, Corol, Pachu, está... Ella de arriba parece Lissi Tagliani, ¿o no? No. Romina Gaitani, después Giordano. Romina Gaitani también. Y sigue metiendo la pata, el tipo sigue metiendo... ¿También Romina Gaitani? No, que no, también, ¿cómo también? ¿Me estás haciendo una lista? O sea, en la tapa esa cuánta le... No, no pasó nada, chico. Era tu tapa. Perfecto. Vamos a otro tema. Y Nicole estaba, Nicole estaba como ni idea. Nicole estaba, no sé en qué estado estaba, en 2004. No sé, se pago en el video. No, 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 no. Cortaron el televisor directamente, Paco. A mí, no.